Baby, 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 la insión se hace yo Baby, soy, buen timón, he querido volver a vivir La pasión y el calor de octavo, otro amor que me hiciera feliz Que me hiciera feliz ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me des tu amor? Yo no sé, yo no sé Ah, sway me, sway me, sway me, hold me, bendy, sway me ¡Eso es mi fe! Sway me ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y los hombres? ¿Cuánto me he querido volver?